Luego de la reciente reunión de la Junta Directiva de EPM, el alcalde de Medellín aseguró que la ciudad dejará de recibir 540 mil millones de pesos por las pérdidas en UNE que superan los 463 mil millones de pesos este año. Según el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, las pérdidas de UNE en 2022 superan los 463 mil millones de pesos y el deterioro total ya suma 981 millones de pesos, lo que representaría 540 mil millones de pesos menos en transferencias en Medellín el próximo año. Concejales que se han opuesto a la venta de las acciones de UNE se pronunciaron. Ustedes están buscando intentar echarle la culpa a la oposición de algo que evidentemente no tiene ninguna relación, no hay una valoración concreta de UNE, no tiene una justificación técnica de la misma. De otro lado, Empresas Públicas informó que el presupuesto del próximo año será de 24.2 billones de pesos, las inversiones de la empresa serán por 5.8 billones y se proyectan transferencias a Medellín por 1.6 billones de pesos. Entre los recursos disponibles de EPM también se encuentra el dinero necesario que se requiere para la entrada en operación de las turbinas 3 y 4 de Hidroituango.